La bancarización es un proceso que llegó para ofrecer a los pilorenses el acceso y uso de los servicios bancarios y financieros de pagos, ahorros y créditos. Su implementación aquí aún no se concreta. Nos falta coordinación con respecto al funcionamiento del grupo, a las principales actividades que se desarrollan en las comunidades en cuanto a la capacitación, a la orientación que deben tener las personas naturales, que son las que más se ven afectadas en la actualidad, para incluirse en la tarea de bancarización. Es un proceso que ayuda al cliente, le brinda beneficios y el usuario lo realiza a través de estos canales. En cuanto al uso del transfer móvil, tenemos en nuestra entidad clientes que ya hacen uso de esta aplicación. La aplicación es de las aplicaciones en zona y el transfer móvil, es la que más se utiliza en nuestro municipio, por eso tenemos muchos clientes insertados en esta plataforma. Hay personas naturales y jurídicas que aún no han podido acceder a este servicio. Nosotros contamos con 729 establecimientos que brindan bienes y servicios, de ellas tenemos 36 entidades estatales, contamos con 12 MIPIME, 5 CPA, 5 CCS y 9 VPC. Todo lo demás es productores independientes, agricultores, usos productuarios y cuentas propias. De todos ellos nada más contamos con un solo establecimiento que cuenta código QR, que es la MIPIME, GECER, que es el cliente de nosotros. Seguimos en nuestro municipio que los pagos se sigan realizando en efectivo, que no es la tarea que debería estar todavía en la actualidad. Ya todo el mundo debería tener por lo menos esa posibilidad, porque el cliente es el que exige o el que elige de la manera que puede realizar el pago de esos productos o los servicios. Puede ser a través de las diferentes plataformas un efectivo, pero hoy es todo en efectivo. Las demoras en el proceso de bancarización en Pilón no dependen de las sucursales bancarias, sino de todo el accionar de actores implicados dentro del municipio, para que los habitantes puedan acceder a estos servicios que implican mayor desarrollo. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.